se acabó la tregua. Donald Trump cambió de opinión y anunció aranceles del 25% a las importaciones de China que tengan tecnología industrial. Donald Trump asegura que el acero y aluminio son vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos. Quedó firmada la imposición de aranceles a las importaciones de acero del 25% y del 10% para las de aluminio, por un valor de 50 mil dólares a importaciones chinas que tengan tecnología industrial. La Casa Blanca también señaló que Estados Unidos planea nuevas restricciones de inversión y controles a las exportaciones. Además, divulgará el 15 de junio una lista de bienes chinos avaluados por 50 mil millones de dólares que serán objeto de arancel del 25%. También está programado que a finales de junio se anuncien las restricciones a la inversión y endurecimiento de los controles de exportación. Hace menos de dos semanas, el secretario del Tesoro había confirmado que después de intensas negociaciones se acordó la suspensión de aranceles a productos de los dos países.